Bueno, seguimos en A Dos Voces, Fabina Lozada, Rodrigo de Loredo. Les quería preguntar sobre el clima social que estamos viviendo. Si están preocupados por los cortes constantes, manifestaciones, si en el interior también es así. Mirá, yo creo que el clima social que se vive es de que la gente está harta, por un lado, de lo que sucedió y está angustiada por la situación actual, pero al mismo tiempo yo siento que quiere poner una ficha en que salgamos de la situación y le quiere poner una ficha al gobierno. O sea, todo gobierno nuevo genera una cierta esperanza en la gente y la gente, bueno, apuesta a eso, ¿no? Me pasa cuando vas caminando, cuando hablas en la calle por la gente, cuando recorres cualquier localidad y todo, que te dicen, bueno, vamos a ver, tenemos esperanza en que algo empiece a cambiar. Como decía Rodrigo antes, la gente votó un cambio, y un cambio fuerte y profundo. Entonces la gente ahora espera que eso suceda. A ver, es cierto, la gente votó un cambio, pero la gente no imaginó que iba a encontrarse con una devaluación de más del 100% con los precios de los alimentos disparados, los precios de los combustibles disparados, los precios de las obras sociales que se van a disparar. Todo lo que se puede disparar se ha disparado en este país. Más o menos, Edgardo. Bueno, acá le anoto... No le digas más o menos al que ve como a diario le aumenta todo. No, no, no pongo en telejuicio eso para nada, de hecho estoy extremadamente preocupado por la situación económica y social porque es muy delicada, a mi juicio se quedan cortos los guarismos inflacionarios de este mes, va a superar el 30%, enero va a ser incluso una escalada mayor, febrero tremendo, el gobierno tiene una intrincada situación económica que la inflación no le coma la devaluación. Si tiene que devaluar de vuelta en abril o en mayo, previo a recoger la cosecha, está en un problema el plan económico del gobierno. Si te digo más o menos en qué, y coincidiendo un poco con Caro, en esto si un acierto comunicacional del gobierno, si ha construido una esperanza en la gente, hay una esperanza muy grande que nosotros también acompañamos, nosotros queremos que le vaya bien a este gobierno, Edgardo, ahora si se entiende, que le vaya bien al país. Nosotros no apoyamos personas, apoyamos a la Argentina, que le vaya bien, estamos para cooperar. Pero esa esperanza, fíjate vos, es algo así como que la gente sabe, que sabía, supo, se le dijo, se le fue muy claro, esto es una buena de Javier Milei, se le fue muy claro que los primeros pasos iban a ser muy duros. No es que se, vos podés decir, se sorprende del nivel de dureza, o del nivel de profundidad, pero no se le prometió un beneficio inmediato. Entonces la gente, a mi juicio... En el bolsillo, dice, bueno, ojalá le vaya bien, más del 55%, por ejemplo. Sí, pero a diferencia de otras oportunidades, sabe, o de alguna manera se le contó de forma muy clara, que iba a haber un periodo, incluso peor, fue hasta catastrófica la comunicación, Javier Milei llegó a decir, la inflación va a ser del 15.000, ¿no? Lo fueron preparando al ciudadano, para que la esperanza, si hoy le describís, es más o menos así, nos va a ir un par de meses mal, pero nos vamos a recuperar después de dos meses, y el esfuerzo va a valer la pena. Por eso es muy importante cuidar esa paciencia de la gente. Entonces, acá hay un tema que... Disculpá que me extienden esto. El ideario liberal, en el que nosotros estamos de acuerdo, en su gran mayoría, estamos de acuerdo, Edgardo, casi como dijo Caro, con la mayor parte de las reformas que se han introducido, y que son polémicas, y que eran necesarias la modernización del trabajo, la descorporatización de las obras sociales, tantas otras, sacar todas esas normativas de leyes de precios, observatorios de precios, leyes de góndolas, todo eso no sirve para nada, estamos de acuerdo con todas esas reformas. Pero el ideario liberal funciona con una triada, que todavía no escucho nada al respecto. ¿Cuál es la triada? Tribunales de competencias fuertes, autónomos, con capacidad sancionatoria, leyes antimonopólicas, anticarterización, y fuerte defensa de los derechos del consumidor. Porque lo que no nos puede pasar, y eso agrava la situación social, es que cambiemos unas corporaciones, que nos venían gobernando, por otras. Entonces, si vos sacás la corporación gremial, que alguien me explique por qué hace 50 años, aparte en este país, manejan las obras sociales, los gremios, nos acostumbramos a cosas que son insólitas. Ahora, si nosotros cambiamos esa corporación, que en buena hora la estamos cambiando, y le estamos quitando ese monopolio, y no cuidamos que se junten las 5 prepagas más importantes, y te metan un mazazo en la cabeza, en el peor momento económico y social, estás cambiando una corporación por otra. No, coincido plenamente con lo que estaba diciendo Rodrigo, yo siento que la gente tiene esa esperanza, y lo que primero te dicen en todos lados es, lo que sí espero que sea pronto, lo que sí espero que empecemos a ver pronto, que las cosas empiecen a cambiar. También creo que hay cierta fragilidad en esa esperanza de la gente, que hay que cuidarla mucho, porque, digo, tantas veces nos han prometido cosas a los argentinos, y nos han mentido, o estafado, o no ha salido, o lo que fuera, que hay cierta fragilidad, y rápidamente te decepcionás. Entonces me parece que hay que cuidar mucho las formas, los fondos, pero también las formas, porque eso es lo que va a hacer que seamos un país previsible, para los argentinos, que tengamos la confianza en este gobierno, en los próximos, y en los que vendrán, y también para afuera, y que empecemos de una vez por todas a crecer, que es lo que queremos. Del lado nuestro, no van a encontrar palos en la rueda, sin responsabilidad. Ustedes vienen del interior, la pregunta es, ¿cómo ven el aumento de las retenciones? Te lo acabo de mencionar. De verdad que, a mí me extraña, digamos, porque no estaba ni en la agenda, ni en la mirada de una economía liberal, tener un sesgo exportador. Argentina va a crecer, en la medida que sigamos exportando más. Además tiene particularmente, un aumento en retenciones en productos industrializados, que es trabajo argentino. A nosotros nos mata el tema de las economías regionales, también, el tema de las retenciones. ¿Pero eso que puede ser en beneficio de otros sectores? ¿O cómo lo ven ustedes? No, sí, bueno, está bien tu pregunta. Llama la atención, porque ese sesgo, para con un sector particular, que es el agroexportador, el agroindustrial, y no el hidrocarburífero, y otras áreas, digamos. Carolina, bueno, para cerrar, la ley entonces va a llevar su tiempo, a mí me da la impresión que va a ser largo. Vos hablás de la ley ómnibus. Sí, tenés razón, de la ley ómnibus. Y la verdad es que abarca tanta cantidad de temas, que lo más probable, claro, que lo más probable es que vaya prácticamente a todas las comisiones, y el ir a todas las comisiones, que tengan que buscarse los consensos, sacarse dictamen en las comisiones, antes de ir al recinto, tanto en diputados como en senadores, puede llegar a ser bastante largo. ¿El DNU, salvo que lo pare la justicia, en el Congreso no hay ambiente para pararlo? La verdad que... Para rechazarlo en las dos cámaras, ¿no? Cada uno está en una. Nosotros no lo vamos a rechazar in límine al DNU, nosotros no somos los bloqueadores del DNU, en eso está el kirchnerismo. Sí nos preocupa una cosa, Edgardo, si nosotros, si el gobierno no hace las cosas bien, el peronismo ya está preparándose, el peronismo está organizado, construye una épica de la resistencia, tiene un discurso ideológico, si la pifiamos por hacer las cosas rápido, por hacer las cosas mal, por hacer las cosas autoritariamente, vuelve el kirchnerismo en la Argentina, esa es nuestra preocupación. Estos dos proyectos que presenté yo ayer, si el gobierno los ve con detenimiento, le dan un salvoconducto para hacer las cosas de una forma institucional, previsible y seria, para que sea de ahora en más, y no empujando rápidamente. Gracias a los dos, que tengan buen fin de año. Gracias a vos. Pausa y el muy cortito y seguimos en A2B. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!